Medalla Mérito Ciudadano Primera Vez Señor Miguel Uribe Turbay, Presidente del Consejo de Bogotá Señor Marco Fidel Ramírez Antonio, Concejal de Bogotá Señora Nelly Patricia Mosquera Murcia, Concejal de Bogotá Hace la imposición de la medalla el Director General de la Policía Nacional Señor General Rodolfo Palomino López Lo acompañan la Señora Mayor General Luz Marina Bustos Castañeda Subdirectora General de la Policía Nacional Y el Señor Coronel Eliezer Camacho Jiménez Director Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada Música 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 Música